La policía francesa ha detenido a dos de los presuntos etarras que el pasado sábado participaron en el atentado que costó la vida al guardia civil Raúl Centeno y causó heridas muy graves a su compañero Fernando Trapero, que ha muerto hoy en Bayona. Sin facilitar la identidad de los arrestados, las autoridades galas han confirmado la detención cerca de Toulouse de una pareja armada, un hombre y una mujer, cuya descripción se corresponde con la de dos de las tres personas que estaban siendo buscadas como autores del atentado. Desde el Ministerio del Interior se asegura que existe un permanente contacto con las autoridades francesas para intercambiar toda la información relativa al caso, mientras la Gendarmería continúa buscando al tercer terrorista.